Agradezcamos al Señor por estar hoy en esta entrevista y para agradecerle hagamos la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Gracias por escuchar Buenos a todos nuestros espectadores sean bienvenidos a una programación especial la dada por los servidores de Alive Productions estaremos aprovechando que estamos en tiempos de pandemia y que ya las finalidades están muy cerca estaremos haciéndole algunas preguntas a un exponente de la salud constroco Miguel Anindel esperemos que esta grande entrevista les sirva como reflexión y que se puedan informar sobre los peligros del coronavirus más ahora que se acercan las navidades esperamos que les guste y sin más que decir, dentro de la entrevista muy buenas a todos televidentes y bienvenidos al personaje de la semana por Alive Productions producciones llenas de vida y auspiciado por Isahua Magazine esta vez le traeremos a su pantalla a un gran representante de la gama América el doctor Miguel Ángel 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 y cuéntenos Miguel Ángel ¿Quién es usted? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación para mí es un honor que me hayan invitado a Alive Productions soy el doctor Miguel Ángel 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 Barro cirugano general egresado de la Escuela Latinoamericana de Medicina La Habana, Cuba es una escuela donde hay 27 nacionalidades y ahí me formé en La Habana los primeros dos años y de ahí me trasladaron a Santiago de Cuba Entonces, señor Miguel Ángel por lo que usted ha dicho ¿podría decirnos al público qué especialidad es usted a estudiar? Bueno, además de cirugía soy máster en urgencias médicas especialista en medicina familiar y actualmente trae su especialidad en cirugía bariátrica ¿Podría, doctor Miguel Ángel explicarle al público lo que es la cirugía bariátrica? La cirugía bariátrica es la cirugía que se realiza para la pérdida de peso Entonces, doctor Miguel Ángel debido a la actual situación del coronavirus a nivel mundial queremos plantearle algunas interrogantes ¿Perdónimo de esto? No hay ningún problema al contrario Bueno, empezando con la primera pregunta ¿Podría una persona sin complicaciones médicas verse afectado carácteramente por el coronavirus? ¿O sería simplemente eso? Muy buena pregunta porque en la actualidad hay muchas personas sobre todo los jóvenes que piensan que son inmunes que las complicaciones solo las pueden desarrollar determinado grupo de personas pero yo te diré que no que no es así todo el mundo sin excepción alguna puede desarrollar la forma grave de la enfermedad ¿Qué sucede? Hay personas que tienen un mayor riesgo de desarrollar la forma grave como son las personas de edad avanzada o las que tienen ciertas conmovilidades como son la hipertensión arterial enfermedades cardíacas enfermedades pulmonares diabetes mellitus cáncer entre otras ellos son más propensos pero todo en sentido general pueden desarrollar el COVID es una cajita de sorpresa y a cualquiera le puede tocar Entonces señor Miguel Ángel se pronuncia a nivel mundial que habrá una recesión económica en varios países debido a la situación actual del coronavirus y algunas personas piensan que es mejor quitar la cuarentena para resolver esta problemática ¿Podría decirnos el planteamiento médico respecto a esto? Bueno, con respecto a esto de acuerdo a las medidas que se tomaron la mayoría de los países del mundo para tratar de frenar la propagación del COVID y mitigar los efectos del mismo pienso que fueron acertadas al contrario pienso que debieron ser mucho más estrictas porque estamos frente a una emergencia sanitaria y aún con esas medidas han fallecido un millón y medio de personas y 65 millones de contagiados pienso que lo económico se recupera no importa el tiempo que duremos y recuperarnos lo único que se recupera es la vida vaya doctor Miguel Ángel que increíble pensamiento respecto a la vida humana sería increíble que hubiera más personas con tanto amor al humano como usted no es así así debería ser todo el mundo pero bueno señora pasando la siguiente pregunta hay muchos en nuestro público que no saben la diferencia entre vacuna y cura podría explicarle a nuestro público la diferencia la vacuna generalmente es un medicamento que se administra con la intención de prevenir una determinada enfermedad para que crea para que crea inmunidad de manera activa mediante la formación de anticuerpos es decir se administra en personas que todavía no están enfermas para que lo entiendan más claro ¿qué hacen las vacunas? en el organismo lo que hacen es intentan engañar el organismo para que crean que hay un germen que lo está atacando y automáticamente el organismo empieza a defenderse crea los anticuerpos y ya crea inmunidad ante una eventualidad futura cuando se enfrente nuevamente a esa enfermedad ya tiene anticuerpos ya esa diferencia entre una vacuna una vacuna actúa previo a la enfermedad y la cura como tal es cuando ya tú tienes la enfermedad que aún no tenemos una cura contra el virus las personas que están enfermas se van a seguir tratando los síntomas de la enfermedad como se está tratando hoy en día bueno doctor Miguel Ángel siguiendo el tema de las vacunas y las curas muchas personas piensan que las vacunas contra el coronavirus serán una cura milagrosa que eliminará las cuarentenas y los distanciamientos sociales y las medidas y se podrán salir libremente ¿cuál es la perspectiva realista sobre esto? bueno la perspectiva realista es que lamentablemente se tengo que informar que vamos a tener que usar las mascarillas el distanciamiento social y las medidas que a través se están utilizando ¿por qué? porque las vacunas no van a dar abasto para toda la población de manera inmediata también no se sabe la eficacia de la misma alguna dice que tenga que un 24% de su espacio hay que ver la vida real es así entonces no se puede arriesgar automáticamente con la vacuna que todo el mundo anda en la calle libremente sin las medidas que hasta ahora han dado los resultados le agradecemos mucho al doctor Miguel Ángel Aguindel por su presencia este día en el personaje de la semana realmente nos ha dado una información de valor útil para la sociedad sería increíble comer a más personas como usted para mí es un honor es un placer siempre la honra cuando me inviten estaré aquí nuevamente esperemos volverlo a ver una próxima vez con esto dicho termina el personaje de la semana a Life Productions agradece su atención a Life Productions a Life Productions a Life Productions